Y bien amigos, ahora vamos a compartir con todos ustedes una nota que realizamos con un uruguayo que ha triunfado más allá de la frontera. Cantante, actor, conductor, carismático y una humildad que lo caracteriza. Con ustedes, Matías Ferreira. Oriundo de las Piedras, departamento de Canelones, radicado hace ya mucho tiempo en México. Tenemos acá que logramos enchufar a 220 a Matías Ferreira. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes, por favor, y que bueno estar con tu público también. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, tenemos un montón de información para contar. Vamos a contar que viniste hace apenas un mes y poco a visitar la familia, que hace mucho tiempo que no estás acá. Contale un poco a la gente cómo es tu vida desde que te fuiste y cómo es ahora el regreso acá a Uruguay. Bueno, yo me fui a los 18 años. Me fui a Buenos Aires a trabajar, obviamente, y estuve viviendo en Buenos Aires tres años. Después me fui a Europa también a trabajar, de hecho, a grabar una película y trabajar de otras cosas también. Me regresé y ahí me fui a México. O sea, me fui con una propuesta para Televisa, de hecho. Y ahí empecé a trabajar y hace cuatro años que radico en México y muy feliz, muy contento. En Buenos Aires, bueno, hice muchísimas cosas. Trabajé muchísimo en teatro, hice mucho teatro musical. Y aquí en Uruguay empecé en Carnaval de la Promesa, por supuesto. Empecé a los nueve años. O sea, siempre me... Está mi mamá atrás de cámara, entonces no puedo mentir porque es así. Entonces, de chiquito siempre dije que quería ser actor y que quería pertenecer a esto y veía la televisión y quería como estar ahí. Entonces, a los nueve años me entero de un casting para Carnaval de las Promesas. Y obviamente mis papás... Nací en una familia que nadie es artista, o sea, nadie se dedica como a lo mío. Entonces, no me entendía mucho este loco. O sea, agarraba los cajones de mi papá. De la fruta me ponía a cantar, a bailar, le hacía shows a todos mis vecinos. Entonces, me enteré del casting y me escapé. O sea, esto no lo hagan en sus casas, niños. Jamás lo hagan en sus casas, pero bueno, me escapé. Bueno, igual nos conocíamos todos, pero me escapé. Seis meses estuve ensayando, mi mamá nunca se había dado cuenta. A escondidas. A escondidas. Y bueno, cuando llegó el director a los seis meses para firmar los papeles, obviamente, para entrar al Carnaval de las Promesas. Ahí cuando mi mamá se enteró, obviamente. Y bueno, fue un tema. Pero ahí mis papás entendieron que esto es lo que me gustaba. Y también fue una forma de decir, bueno, si me dejan o no, pues lo voy a hacer igual. Y así empezó esta historia maravillosa que la verdad que mi carrera me ha sorprendido muchísimo. O sea, en el Carnaval de las Promesas, bueno, fui cantando, bailando y actuando siempre. Siempre hice como las tres cosas. Entonces, ya me gustaba mucho eso. Nunca había estudiado teatro musical. Siempre cantaba, bailaba, actuaba porque lo hacía naturalmente. Nacía. Pero nunca había estudiado. Entonces, llego a Buenos Aires y me dan una beca a Ricky Pascos, que es el mejor allá en teatro musical, ahora aparte de Cibrián. Y empecé a estudiar con él, que estuve becado y fue una experiencia muy buena. Y empecé a trabajar en musicales. O sea, el último musical que hice fue con Laurita Fernández, ahí en la calle Corrientes, que encabezamos los dos. Los tres, pero éramos con Blas Rocco también, que fue todo un relajo y estuvo muy bonito. Y en Argentina empezó como todo esto de la música. Se me habían acercado productores como a proponerme, lanzarme de solista. La verdad que no, como que yo quería más actuar y no me veía tanto como cantante, la verdad. Entonces, llego a México para una novela que se llamó Despertar Contigo. Bueno, la propuesta, ¿no? Obviamente. Y yo pensé que en una semana iba a hablar súper mexicano y obviamente, pues no. O sea, yo mentí un poquito y llegué y no. Entonces, me metieron al CEA de Televisa, que es la escuela de Televisa que prepara a los actores, más que nada con el acento neutro, para entrar directamente a trabajar las novelas. Para mí, lo más loco es... Allá se usa el chícharo, que es como la cucaracha que le decimos acá en Uruguay, ¿no? Estás actuando, estoy hablando contigo en la escena o algo y me están diciendo la letra por la cucaracha, por el chícharo, que le dicen allá en México. Entonces, es muy difícil esa técnica de aprenderla, porque obviamente yo estaba acostumbrado como a otro tipo de escuela. Me estoy acostumbrado a esta escuela de Televisa, que obviamente grabamos más de, creo que 30 escenas por día se graban y, bueno, es como una empresa que es todo rápido. Entonces, no tenemos tiempo de aprendernos las escenas y nos la van diciendo por ahí. Hay novelas que sí se hace eso y hay novelas que no, pero por lo general, bueno, La Rosa de Guadalupe, que es lo que más he hecho, que es una muy conocida. Es muy, muy, muy famosa. De hecho, estrené el primero de enero, recibí la sorpresa que me pasaron ahí en el capítulo, haciendo de un uruguayo, que fui el primer personaje uruguayo haciendo de un uruguayo, ¿no? O sea, hay muchos actores uruguayos que han ido a Televisa, obviamente, pero era la primera vez que se hablaba de Uruguay, que mi personaje decía que hablaba un poco de la cultura uruguaya, que había llegado a Uruguay a estudiar, no sé qué. Fue mi personaje y fue muy, muy bonito. Y ahí empiezo con la carrera musical. Se me acercan dos productores para ofrecerme, para lanzarme de solista. La verdad que, como te decía, me costó un poco, pues sabía que tenía que dejar un poco de lado la carrera de actuación. Pero bueno, me lancé con todo, hice canciones y muy contento con eso, porque empecé... Bueno, la primera vez que me subí al escenario como cantante solista fue en el Estadio Banorte en México, ante 12.000 personas. Y para mí fue, obviamente, no fue tan bien, pero, o sea, fue unos nervios, ya estaba muerto de nervios, y le abrí el concierto a Rake. Entonces fue mi primera experiencia así con tanta, tanta gente. Si tenemos que dejar un mensaje, contarle a todos aquellos que te están viendo, cómo se te fue haciendo la trayectoria para llegar donde estás hoy, y si has cumplido con los objetivos o si aún te quedan algunas metas para poder decir, no, quiero más de lo que ya he ido logrando. Si realmente te gusta y es tu pasión lo que vos querés hacer, o sea, hacelo, porque no hay nada más lindo que luchar por los sueños que uno quiere, y si realmente es lo que vos querés para tu vida, pues nada te va a detener. O sea, obviamente hay muchos momentos que obviamente te tirás abajo, que pasas que decís, bueno, voy a dejar esta carrera, ya para qué elegí la actuación o el arte, pero en mi caso, por ejemplo, siempre es como que siempre te recibo una señal del universo o algo que hay que seguir adelante. Gracias. Gracias.